F 12 y 24 Víctor, para más información, Táctico 2 ¿Quién se persiguen? Bien, estamos haciendo una bala hernera, dirección Echo Pasamos por el Car Wash de Strawberry Mantenemos, dirección Norte, Elgin Avenue, ahora mismo Pasamos por debajo del Víctor Olympic Mantenemos por encima, enfrente del Fleca, dirección Norte Echo Pasamos por enfrente de lo que sería la Plaza de Cuba Mantenemos, dirección Norte, elige en Square Elgin Avenue Vamos a pasar por la parte alta del hospital de Pillbox Mantenemos hacia el juzgado, seguramente pasamos por enfrente del juzgado Dirección Norte, centro Elgin Avenue, Baringwood Una bala hernera Mantenemos dirección, mantenemos dirección Norte por alta Vamos a pasar por detrás de la setencia negativa Le hizo un giro, dirección oeste Pasamos por Baringwood Plaza, por Hawick, Spanish Avenue Vamos a pasar por enfrente de la tienda electrónica Y la venta de coche, el 4.4 Mantenemos desde aire 04, mantenemos oeste por Spanish Avenue Pasamos al concesionario Benefactor y mantenemos oeste Nos dirigimos hacia el compraventa popular por Spanish Avenue Mantenemos Valer de color negra, negro metalizado Giramos por el concesionario popular y mantenemos hacia Hawick Mantenemos este ahora para donde vamos a pasar por el Fleca Mantenemos este, dirección este Volvemos norte hacia Spanish Avenue de nuevo Mantenemos norte y giramos oeste de nuevo Rodeamos la montana de popular street entera Y cuidado el tráfico a rodar, cuidado Mantenemos sur de nuevo, pasamos por la puerta del concesionario popular Valer negra para unidades que acaban de entrar Mantenemos oeste ahora, dirección la iglesia de Rockford Hills Actualmente oeste por Sub Boulevard del Perro Nos dirigimos hacia Life Invaders Vamos a pasar por el sur del Campo de Golf Mantenemos oeste 10-0, 10-0 con el vehículo oeste Mantenemos norte ahora, rodeamos el Campo de Golf Nos dirigimos hacia el norte Pasamos por la puerta del Campo de Golf Y mantenemos la carretera hacia el cementerio en el oeste Bien, pasamos por el cementerio Mantenemos la calle Y nos vamos hacia Bay City Avenue Vamos a tomar Norte Vamos a tomar Norte Ojo Bien, se mete Atentimos un peligro para la circulación Si, 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 se mete por zonas peatonales Mantenemos Norte actualmente Estamos en la gasolina de Pacific Bluffs Vamos a ir a Great Ocean Unidades Autopista de Great Ocean Estamos llegando a la gasolina ahora Bien, si tomo por la autopista de Great Ocean Y hay una Nia atrás Eh... Negativo Toma sur Hay tráfico rodado adelante No hay clave rodada No, te cuento Toma sur por la autopista de Great Ocean Nos dirigimos hacia la autopista del Perro Intentamos... Intentamos Pitch Bien, adelante Adelante Intentemos mantener la autopista Nada Vale, perfecto Se mantiene la autopista Nada, no se Perdemos visual de la Electro 4 Bien, no hagan Pitch ahora dentro del túnel Va a salir Tenga la salida Vamos a ir hacia el Monson A dirección este Mantenemos este Mantenemos este El sur del Rockford Plaza 76-29 Boca alternativa Giramos norte Eh... Por el oeste del Rockford Plaza Y mantenemos hacia los Santos Customs de Purton Mantenemos hacia el Ayuntamiento actualmente Y giramos norte Colindantes al Ayuntamiento Rodeando la manzana de los Santos Customs Mantenemos norte Giramos hacia oeste Mantenemos oeste Giramos norte ahora por el Concesionario de Venta Popular de Hawick Y mantenemos norte Estamos en Spanish Avenue Vamos hacia el Tequilalá actualmente Estamos en Tequilalá Mantenemos oeste hacia Eclipse Tower Eclipse Tower Perdón Pasamos el Betalive Y giramos sur Giramos sur Mantenemos sur Y giramos este de nuevo por Spanish Avenue Pasamos por encima del Concesionario Popular Y mantenemos este Giramos Boca diversión Perfecto Bien, Boca diversión Cuidado Bien Mantenemos este Y giramos norte de nuevo hacia el Street Sides Giramos Este ahora Hacia el Pacific Standard Hacia el banco Mantenemos este Mantenemos este Recuerdo Valor Negra 4x4 Executive Mantenemos este Llegamos al banco en 3 segundos 2 1 Pasamos el banco Mantenemos este por Bainwood Boulevard Giramos sur ahora Hacia Spanish Avenue Mantenemos sur Vamos a pasar colindantes al motel Mantenemos sur Pasamos a Howie Avenue Y estamos en los juzgados actualmente Mantenemos sur por Power Street Parte Alta Vamos dirección sur Mantenemos sur Y vamos a bajar A la parte de las construcciones De Pilbos Hill Mantenemos ahora Dirección Legend Square Vamos a pasar por delante del banco de fleca Pasamos Quiero 2 unidades en cola El resto buscan código 100 Vamos Vamos a ir hacia Mission Row Por Vespucci Boulevard Y tomamos el puente Hacia la mesa Unidades hacia la mesa Estamos tomando el puente actualmente Estamos llegando ya a Popular Street Donde tomaremos Norte Tomamos Norte Vamos a desembocar en la comisaría 76 Negativo Se va a meter en Callejones Y la unidad esa lo tiene código 100 Cuidado Bien Mantenemos ahora Hacia San Andreas Avenue Estamos en San Andreas Avenue Dirección Legend Square de nuevo Pasamos ahora por encima de Popular Street Y nos vamos hacia Legend Square Vamos a pasar por delante de la Grow Shop De la tienda de marihuana de Vision Row Y mantenemos sobre este por el momento No desvía Standby Pasamos a la tienda de marihuana Y giramos sur por Strawberry Avenue Vamos a ir colindantes a Legend Square Por la parte este del fleca Y mantenemos este Vamos a perder visual lontanamente Aquí debajo de la autopista Estamos en la gasolinera Y seguimos sur Llegando a la iglesia de Chamberlain Llegando a la iglesia de Chamberlain Llegamos ahora La pasamos dirección sur Mantenemos Strawberry Avenue Standby Carson Avenue Ahora dirección este Hacia el Megamall Vamos a pasar por la parte del Norte del Megamall Mantenemos Norte Osea mantenemos este Entramos en Brow Shave En el 10-0 Puedan encontrar el prorrogado Y una vez... Tenemos 31 Tenemos personas ahí Creo Vamos hacia Roy Lowenstein Hacia el motel del rancho Tiramos Norte por Roy Lowenstein La carretera de la 10 del tren Y pasamos por el depósito Dirección ahora este Nos vamos hacia Popular Street Es afirmativo Pasamos por el motel del rancho Negativo Se frena en el motel del rancho Se bajan, se bajan Se bajó uno Se bajó uno Se bajó uno Una unidad Por favor Más con ellos De acuerdo Mantenemos ahora por Popular Street Dirección Norte Mantenemos Norte Y ahora giramos Hacia el Hospital de Davis De nuevo Dirección Oeste Las unidades que no están detrás de la Vale Retomen las alternativas Mantenemos ahora por la zona Norte del Hospital Llegando a la versionera de Strawberry Avenue Llegamos a la versionera Y entramos en la versionera de 0 Mantenemos Norte hacia Legend Square ¿Mantiene Norte? Hacemos Bien Mantenemos Norte Recuperamos Visual Pasamos por la Puerta de Fleca Dirección Oeste Mantenemos Oeste Pasamos el Fleca Y giramos Norte En Elgin Avenue Mantenemos Norte Giramos Oeste en San Andreas Avenue Vamos a perder Visual Ahora bajo los túneles Sigue narrando Mantiene Oeste Hacia Little Seul Va a salir ya Recuperamos Vale, no, tomo Norte por el Arcadios Norte por el Arcadios Y mantenemos Norte por Alta Street Copilote alguna unidad que se encargue de que cuando El otro sujeto esté bajo custodia que vuelva a la unidad que sobre Y mantenemos ahora Rofford Plaza en Dirección Oeste Se mete en el Rofford Plaza, perdón Visual Mantiene Oeste hacia el Taller Recuperamos Visual Recuperamos Visual Vamos a ir al Alintamiento Negativo Giramos Norte justo antes Y mantenemos Norte ahora La carretera desviada Oeste negativo que tenemos Norte por el Contraccionario Popular Recurre bastante esta zona Estamos en Spanish Avenue Dirección Este ahora mismo Por Spanish Avenue Y mantenemos Sur Mantenemos Sur Mantenemos Sur por el Howe Cabenio Ahora Este Dirección Este Y giramos Norte de nuevo hacia Spanish Avenue Mantenemos Norte Y giramos Dirección Este en Spanish Avenue misma Mantenemos Este, Cedro Concesionario Benefacto Negativos Giramos Norte justo antes Hacia la Clipset Boulevard Giramos ahora Dirección Oeste Es afirmativo Giramos Oeste Pasamos el Split Sides en Breves Dirección Tequila Light Llegamos al Tequila Light Y Beta Light en 5 segundos Dirección Este Clipset Boulevard Giramos Sur antes de llegar al Tequila Light Y mantenemos por Spanish Avenue Cruzamos Spanish Y mantenemos el Concesionario Popular Dirección Sur Cruzamos Howe Cabenio Y nos dirigimos hacia el Alentamiento Estamos en el 84 Ahora mismo Parece que desviva un poco Cuidado, cuidado Mantenemos Sur Ahora en Dirección Contraria Somente por zona peatonal Y mantenemos Sur Nos dirigimos ahora hacia el Arcadius Vamos a llegar en 10 segundos al Arcadius Cuidado el Tráfico Arbolado hacia derecha Pasamos la zona Oeste del Arcadius Y mantenemos Sur Vamos por Peaceful Street Mantenemos Sur Toma Oeste de nuevo por Beachful Boulevard Y mantenemos Oeste Mantenemos Sur Mantenemos Sur Lo dicho Lo dicho Dos unidades en call Al resto de alternativas Adam Sackle Boulevard Dirección Este Mantenemos este Norte Y pasamos por delante del parking 0-0 Mantenemos este Norte ahora Por Elgin Avenue Elgin Avenue Vamos a perder visual aquí No tiene mucha alternativa Mantiene Norte hacia Juzgados Mantenemos Bien Mantenemos Norte Giramos Negativo 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 Tomamos Norte Vamos a ayudar a los Juzgados Un pequeño Amago Y dirección Oeste ahora Por la calle de los Juzgados Mantenemos que el Rockford Plaza se mantiene Por Occupation Avenue Mantenemos Todo esto Vamos a llegar al Rockford Plaza Vamos a perder visual Narra Ya ganamos un market Sale Tiene un salón mecánico Bien Recuperamos visual Los Santos Gustos Vamos a llegar al Alentamiento negativo Dirección Norte Parece que están haciendo las mismas rutas Todo el rato Vamos a mantenerla Hasta que comenta algún fallo Mantenemos Norte Ahora por el Concesionario Popular ¿Eh? Tomamos Oeste 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 a los juzgados, dirección sur ahora estamos llegando ya al pleca, se mete en dirección contra, hay que hacer un peligro para la circulación ¿Pero dirección? Tomamos ahora dirección sur, vamos a rodear los juzgados y mantenemos ahora hacia las construcciones, dirección oeste hacia Rofo Plaza mantenemos sur ahora, volvemos hacia la ciudad vamos a llegar a la parte este del Arcadius, mantenemos sur mantenemos sur ahora y mantenemos va a salir Plaza de Cubos, posiblemente vale, no, si, si, Plaza de Cubos va a salir por Plaza de Cubos, Legend Square vamos a norte ahora de nuevo la parte alta del hospital de Pilgrim, el GNA mantenemos norte, giramos dirección oeste hacia Power Street parte alta de Power Street y mantenemos norte de nuevo hacia los juzgados dos unidades en cola mantenemos por los juzgados y mantenemos norte negativo, giramos Rofo Plaza dirección a este, pasamos por las construcciones parte norte y giramos negativo hacia un pequeño amago vamos para Rofo Plaza vamos a perder el visual de nuevo bien, mantenemos todo noroeste alguien que vaya de nuevo mantenemos ahora norte y efectivamente, misma ruta mantenemos norte con el alentamiento y tomamos el confesional y popular cuarta vez que pasa allá misma ruta 32,567 me mantengo estático en Rofo Plaza informar si vuelve nuevamente para colocarle pinchos mantenemos sura son código 100 en Haukabany tomamos dirección oeste pasamos por la iglesia Rofo Hills mantenemos oeste dirección Leithing de momento el con 60 anule los pinchos en Rofo Plaza no estamos alejando me mantengo estático está dando varias vueltas por la zona puede ser que vuelva mantenemos dirección sur ahora por Movistar Way por la los cinematográficos y mantenemos sur hacia el monumento chino actualmente vamos a llegar a San Andreas Avenue donde vamos a tomar dirección este nos dirigimos ahora dirección este por el parking rojo negativo hacia un pequeño amago y seguimos dirección este por San Andreas Avenue tiramos sur por Calais Avenue hacia Wizard News mantenemos sur y giramos mantenete por esa zona seguramente vaya si 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 estoy giramos dirección este por el sur del parking rojo tráfico rodado de cero mantenemos oeste mantenemos este por el Pespucci Boulevard llegamos a Legion Square en unos 5 segundos negativos giramos dirección sur aquí a Adams Apple Boulevard pasamos las construcciones y giramos a Adams Apple Boulevard dirección dirección este cuidado que hay un hay unidades hay compañeros ahí cuidado bien mantenemos norte ahora por el Gine Avenue pasamos Legion Square mantenemos norte se mete en conducción temeraria y mantenemos norte temeraria posiblemente vaya hacia Rockford Plaza es posible vamos hacia el norte afirmativo va hacia Rockford Plaza pero que pinchas vale no vamos sur vamos sur por por street llegando a la parte alta de pobre street un poco se vuelve nuevamente claro mantenemos sur vamos a bajar ya a Scucci Boulevard y tomamos hacia Legion Square de nuevo dirección de 0-4 que mantenga la unidad no tenemos que retirar pues respuesta es la unidad para Arcadius realiza un giro este tipo es un peligro lo mantenemos para cuando el aire dirección Sierra ahora Pilbock Seals realiza otro giro dirección Sierra Echo problemas técnicos luego mantenemos dirección norte Pilbock Seals Salta Street te la acaba pasamos en unidad pasamos por el frente de Arcadius acudó a sacar otro aire dirección norte centro negativo problema arreglado nos dirigimos ya bien bien mantenemos vamos hacia el Rostford Plaza hostia se ha emocionado el año pasamos por el Rostford Plaza negativo le inscribo dirección norte por Barton Laguna Boulevard y vamos a pasar por enfrente de la tienda electrónica de Barton mantenemos dirección noroeste seguramente salimos por enfrente del Fleca de Barton afirmativo pasamos dirección Oscar y seguramente salga por Popular Sale afirmativo afirmativo pasá por el Popular Sale visión norte Bynwood pasamos a Popular Sale vamos hacia el Tequilala Bynwood oeste Milton Roat ahí es un giro de visión eco vamos hacia la oficina de Pegasus mantenemos visión eco por Bynwood oeste Cripsi Boulevard mantenemos stand-by no cambia mantenemos vamos hacia el Paseo de las Estrellas seguramente mantenemos Cripsi Boulevard Bynwood oeste posible código 100 mantenemos visión Neste se lo choca la unidad nativo ahí es un giro de visión norte vamos hacia el barrio el barrio de Bynwood negativo dirección guiro dirección eco pasamos a pasar por la señorita de Bynwood el centro de Bynwood negativo pasamos por el hotel de Bynwood la Pampara mantenemos dirección sierra centro de Bynwood Power Street mantenemos dirección sierra Oscar no cambia Power Street mantenemos vamos hacia Juzgados dirección sierra no cambia vamos hacia Arcadius seguramente afirmativo pasamos las construcciones de Alde mantenemos pasamos por encima del Arcadius vamos a salir de Motorsport seguramente dirección sierra salimos por la altura de Motorsport tiene buen código 100 pasa por enfrente del Motorsport vamos hacia debajo de la topita Olympic negativo le hizo un giro dirección Oscar pasamos por la concesión de Bapit realiza otro giro dirección el banner dirección norte Pilbos Hills Alda Street mantenemos pasamos el metro es un giro hacia el parking rojo dirección oeste toma un giro antes del parking rojo mantenemos hacia el norte 4 mantenemos guardando cuidado trasco de dorado mantenemos norte ahora por San Vicu Boulevard 2 en col el resto alternativas bien giramos oeste hacia los Santos Cursos de Burton y mantenemos ahora norte de nuevo una unidad que vaya popular vamos estamos llegando ya al concesionario popular y pasamos dirección norte cuidado trasco de dorado adelante mantenemos ahora por Spanish en dirección oeste mantenemos oeste por Spanish y giramos negativo mantenemos sur oeste ahora sur por la iglesia de Rockford mantenemos sur por la iglesia de Rockford posible código 100 bien buen código 100 lo desvía hacia Jauca en dirección negativo toma norte por concesionario popular y mantenemos ahora por Spanish en dirección este mantenemos ahora sur de nuevo hacia Howl Caberny vamos a llegar al fleca en breves de Howl Caberny mantenemos ahora dirección este por Howl Caberny código 100 mantenemos sur ahora por Rockford plaza dirección contraria asegúrense el artículo 1.27 mantenemos ahora dirección por mantenemos norte ahora dirección código 100 buen código 100 y mantenemos ahora por la 84 dirección oeste mantenemos oeste vamos a pasar por el sur de la joyería y giramos dirección sur hacia el Carman iClub mantenemos ahora dirección sur y giramos ahora hacia el Mount Zona dirección este vamos a pasar por la parte sur de Mount Zona mantenemos este por 2 set drive estamos ahora en la parte sur del Rockford plaza y mantenemos norte ahora por la parte este del Rockford Plaza Occupation Avenue dirección juzgados actualmente dirección este mantenemos este y giramos norte para Howie Avenue estamos en el suburban de Howie Avenue y mantenemos ahora pasando por el suburban y mantenemos este de Howie Avenue nos dirigimos entre la fleca negativo giramos sur hacia juzgados vamos a ir a la parte oeste de juzgados actualmente negativo giramos este pasamos por delante la puerta de juzgados mantenemos este y ahora giramos hacia el norte para Howie Avenue rodeamos el fleca de Howie de alta perdón y mantenemos norte pasamos Spanish Avenue y giramos dirección oeste por Spanish Avenue y pasamos el abonation de Spanish Avenue actualmente y mantenemos hacia el concesionario benefactor en código 100 mantenemos oeste mantenemos oeste y pasamos posible código 100 más adelante pasamos el benefactor ahora pasamos ahora el negativo se acaba de llevar una unidad por delante continúen continúen mantenemos dirección a este por el Black Split Sides Eclipse Boulevard una unidad en Popular Sail vamos me encuentro en Popular Sail no interrumpo el relato mantenemos sur actualmente hacia el Popular Sail código 100 sargento se está deteniendo se está deteniendo aprovechen para encajonar y giramos 10 cuidado encajonamos encajonamos encajon unidades frente en Popular Sail necesito una unidad que se encargue de asistir al compañero el 32 falta una unidad por delante del coche McDowell por la parte enfrente la unidad que se puede llegar recibe la unidad que se puede llegar a los a los servidos nos ponemos del lado sur a la derecha Martínez concesionario popular línea de tiro lado sur voltará 4x4 la unidad la unidad que acaba de llegar que he jugado con el 6x4 unidad de la 76 conocida adelante vamos abajo no da igual que te rindas dale o te bajas o te doy uno en la cabeza hay agua con material voy perdón micro activado micro muted El micrófono activado El micrófono mutado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dejarte en el res? ¿Te lo hacían? Sí Ah, bueno, tengo oscura Así es